Somos Mate, te informamos, nos reímos, nos pensamos. Somos Mate, un noticioso, autogestivo y muy gracioso. Hola, bienvenides a este nuevo lunes en Mate News. Editorialistas serios y de prestigio leídos durante el fin de semana por esta servidora, cero. Capítulos de Rings of Power vistos, ocho. La lobotomía ha sido completada. Esta mañana en el destape, Máximo Kirchner dijo que él no cree que Cristina vaya de candidata a la presidencia en 2023. Que más allá dijo que no se presenta y que Alberto la verdad no tiene ni idea en cuál anda. Así que el frente de todos está quizás a punto de cambiar su nombre por retaguardia de algunos. Cuestión que el frente de todos no tiene candidatos y junto por el cambio tiene demasiados candidatos. Pero bueno, ya saben lo que dice la estadística. Que si en una isla hay dos hombres y uno se come dos pollos y el otro come cero pollos, en promedio cada uno de ellos ganó una paso. Esta tarde, Mauricio Macri presentaba en La Rural su segundo libro, ¿para qué? En su escrito, Macri promete privatizar o cerrar las empresas del Estado, pasar la motosierra en el empleo público y nada de buenismo ni populismo light. Y dice nuevamente que los aviones no son otra cosa que colectivos que vuelan. Parece que alguien estuvo leyendo logo con el traductor de Google a mano. Y define al movimiento libertario como una bocanada de aire fresco frente al populismo. Capaz un aire lleno de ántrax, pero aire al fin. Antes de entrar, Pato Bullrich lo jubiló y dijo que él está más bien para consejero. Y que si ella fuera presidenta, el Mauricio sería embajador para abrir el mundo a la Argentina. Así que, ¿quién le dice se le cumple el sueño al Mauricio de vivir en Estados Unidos, su madre patria? Bueno, la presentación sucedía mientras grabábamos esto, así que esta es la información que hemos recabado durante la charla con Pablo Avelluto. Macri dijo que el populismo es un peligro mundial, que una parte de la sociedad está impregnada de ideas equivocadas y que tiene un vínculo especial con los colombianos. Dijo, primero soy cordobés y después colombiano. Así que ya tenemos argentino, cordobés, colombiano, suma dos islas más en el pasaporte y ponele que no funciona lo de la nueva carrera presidencial como reggaetonero un futuro tiene. Ah, y además, en un momento de lo más cómodo para el auditorio y para el agasajado, le cantó el feliz cumpleaños a Miguel Ángel Pichetto. ¡Qué feliz cumpleaños! ¡Feliz, que cante hoy! ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Que lo cumpla, feliz! Mañana se empieza a tratar en diputados el proyecto de presupuesto 2023, pero como la sesión va a ser maratónica, probablemente se vote recién el miércoles. Al final, la industria de heladeras y televisores no es la única que está reactivando masa. El presupuesto, más allá del ajuste generalizado que ya vimos con los servicios, tiene un par de puntos de conflicto. Uno, que propone que el Poder Judicial empiece a pagar ganancias, lo que hizo que de inmediato la Corte Suprema pida una audiencia con Cristina para este miércoles y que desarrollen todo un operativo para juntarse con cada una de las comisiones que intervienen en el tema. Menos mal que es un impuesto sobre sus sueldos y no un fallo de algo importante, porque si no, para cuando lo resuelvan ya hubieran pagado 96 cuotas. ¡Qué alivio, hermanes! Otro es el artículo que permitiría al Ejecutivo la modificación de las retenciones que hasta ahora tienen que pasar por el Congreso. Juntos por el cambio ya dijo que se opondrá, que los impuestos son potestad del Legislativo. Como mucho del Judicial, pero nunca, nunca del Ejecutivo. Hoy empezó a funcionar ahora 30 para poder comprar algunos electrodomésticos en 30 cuotas con 48% de interés anual, bastante por debajo de la inflación proyectada. Y también se empezó la inscripción en las oficinas de ANSES para el refuerzo alimentario, también conocido como el bono de 22 lucas, que parece que para anotarse tiene más instrucciones que la macarena. Se armaron más colas que en espectáculo con asiento numerado y como para calificar al subsidio no podés tener ningún rodado de menos de 10 años, prepaga u obra social, usar tarjetas de crédito ni billeteras virtuales, ni recibir ningún beneficio de la seguridad social, ni tener empleo registrado de ningún tipo, tenés que ser a la línea de pobreza lo que Facundo Arana al Himalaya. Solo que vos probablemente nunca la alcances. Se sumó el fin de semana a la lista de ministros renunciantes Jorge Ferrarese, quien deja el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para volver a su municipio Avellaneda para las elecciones. Lo reemplaza Santiago Maggiotti, hasta ahora secretario de Hábitat, o sea su segundo, que a su vez hasta 2020 era intendente de Navarro y pidió licencia. Así que quien te dice, hace la misma que todos los demás y también se vuelve. Y así habría que seguir la línea sucesoria del ministerio hasta que ocupe el cargo el conserje. Además, el gobierno porteño denunció penalmente a 366 padres cuyos hijos estuvieron en las tomas de escuelas y realizó 21 denuncias civiles por más de 50 millones de pesos, que según calcularon es el equivalente al costo de los salarios docentes y no docentes de los días en que las escuelas estuvieron cerradas. Ojalá no haya paro de publicistas, porque si hay que devolver lo que el gobierno de Cava gasta en pauta pagamos 6 veces la deuda al fondo. En el marco de la investigación por posibles vínculos con Revolución Federal, la empresa Caputo Hermanos recibió una inspección y va a tener que pagar una multa de casi 2 millones de pesos porque hace 18 años que no presentan los libros contables de la empresa. Ellos entendieron que tenían que presentar los libros de cuentos, no los libros contables. Ya estaban armando la secuela 19 de Caperucita y el Lobo. Un peritaje confirmó que los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer del exsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Barata, en los que describía supuestos pagos de coimas de empresarios a funcionarios kirchneristas, fueron adulterados y tenían palabras borroneadas con liquid paper, palabras cambiadas y nombres y direcciones agregados con una letra diferente a la de Centeno y en total más de 1.600 irregularidades en los textos. Hecho porque no vieron los guiones de este noticiero. Por último, Aníbal Fernández le dijo a la senadora de Juntos por el Cambio, Carolina Lozada, que es su obligación de funcionaria pública denunciar en la justicia la supuesta venta de bebés que relató en la mesa de Mirta Legrán, ya que según dijo, vio cómo en Rosario vendían bebés a 60.000 pesos en una esquina, un escándalo, un bebé ya sale casi tan caro como un kilo de cebollas. Voy a ventilar un poco, porque fin de mes y tampoco hace falta machacar tanto en pongan plata, pongan plata. Hoy estaba pensando en cómo empezó este proyecto y cómo sigue ahora, unos cuantos meses después. Y digo, fa, porque el crecimiento es grande, porque son muchos ustedes los que están ahí y con los que estamos nosotras muy agradecidas. Y digo, claro, si no fuera Argentina, o sea, si no tuviéramos 100% de inflación anual, nosotras hubiéramos saltado a la estratosfera y llegaba a Japón en media hora. O sea, el tal crecimiento hubiera sido real, ya tendríamos un estudio, tendríamos luces propias, tendríamos una cantidad de cosas que después, bueno, uno baja a la realidad. Pero también es lindo estar feliz y agradecida por la cantidad de gente que en otro mundo posible, en una dimensión paralela, hubiera hecho de esto un gran multimedio. Ahora bien, ya saben, con los que se van sumando más o menos equiparamos la inflación. Necesitamos o más gente o que los que están voluntariamente suban el aporte. Si lo quieren hacer, nos mandan un mail a somosmatear.gmail.com Ahí hacemos los tramiteríos al aporte, al número que ustedes quieran. Y si aún no son suscriptores y tienen ganas de poner un morlaco en este proyecto, somosmate.ar. El Reino Unido confirmó a su nuevo primer ministro en reemplazo de Liz Truss. Finalmente no será Boris Johnson. Buenas noticias para el parlamento inglés, pésimas noticias para la industria de memes. Para el cargo fue elegido Rishi Sunak, quien también asume como líder del Partido Conservador. Tuvo el visto bueno de 100 parlamentarios. Sunak fue ministro de Economía de Boris Johnson, con quien discutió posibles candidaturas conjuntas que no prosperaron. Aunque Johnson dijo que no es lo correcto, Sunak asumirá hoy, tras visitar al rey Carlos después de que Liz Truss formalice su renuncia frente a él. El nuevo primer ministro es hijo de inmigrantes de la India, creció en una familia millonaria y es muy pero muy millonario, más millonario que el mismísimo rey Carlos, aunque no tan millonario como Gallardo. Tuvo un prestigioso recorrido en la academia al formarse como economista, fue banquero de inversiones y como buen conservador es igual de neoliberal que todos los anteriores. Para su gobierno prometió estabilidad y unidad. Ahora sí va a ser una sorpresa el ajuste. Además, Alberto Fernández inauguró en Buenos Aires la cumbre de la CEPAL, la comisión de la ONU para América Latina y el Caribe, que se realiza en paralelo a la cumbre de la Unión Europea con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, de la cual hoy la Argentina recibe la presidencia pro tempore. Con lo que entre la doble carga y la diferencia horaria, Alberto no va a tener ni tiempo de gobernar. Arre. A menos de una semana del balotage en Brasil, fue detenido el exdiputado y amigui de Bolsonaro, Roberto Jefferson, quien disparó con un fusil y tiró granadas a dos policías. Jefferson ya cumplía prisión domiciliaria por promover un golpe de estado en 2021, para lo cual sostenía que iba a utilizar un arsenal. Los policías iban a la casa para arrestarlo por no cumplir con la parte domiciliaria de la prisión IDEM, que incluía la prohibición de uso de redes sociales. Pero bueno, la dopamina del like no hay con qué darle, hermanes. Hasta Bolsonaro repudió el accionar de Jefferson, porque una cosa es cagar a tiros a una mujer, a un laburante, un militante del PT, un militante ambiental, un indígena, lo que sea. Y otra muy distinta, muy distinta, es dispararle a la cana. Con la cana no, Jefferson, ¿escuchaste? Con la cana no. Por último, en un nuevo episodio de Biden y confusión, el presidente yanqui saludó a la nada y dio una vuelta de 360 grados para bajar de un escenario en la inauguración de un puente. Así que, sumado a la vez en la que no se acordaba de qué falleció su hijo, y otra vez que preguntó dónde andaba una funcionaria que también ya estaba muerta, ya tiene más lagunas que Joel Ewis. Hoy muchísima información para esta sección. En primer lugar, ya lo sabrán, Boca empató con Independiente, pero salió campeón gracias a que River le ganó a Racing. Ahora lo único que falta es que Alfa le dé una mano a Alberto, o que Carmen Barbieri se amigue con Ayelen Paleo, o Alex Canigia con el Diccionario de Español. Elegante sacó un video de su nuevo tema, El Último Romántico, en el que aparece Guandanara metida en la cama con él y por el que se supone que ella cobró la suma de 16 mil dólares. Y yo como boluda quedándome todo el día en la cama de gratis. Infobae sacó una nota hablando de un pueblo en la provincia de Buenos Aires en el que solo dos personas van a la escuela y donde nadie paga impuestos. No mal pensado, no es Nordelta, se llama Faro. En Belgrano pusieron en venda aquí en la ciudad de Buenos Aires, pusieron en venda un departamento de un edificio de 1940 con amenities. O sea que se adelantaron los constructores, los arquitectos, a cómo iban a vivir las personas en las ciudades del futuro, amontonadas entre paredes de Durlock y a las puteadas entre vecinos para ver quién usa el Zoom el 31 de diciembre. Por último, fanáticos de Coldplay ya acampan para ver el show. Es una experiencia extenuante que consume en vano un tiempo irrecuperable. Y además que paja hacer un campamento. Primero que nada agradecerle a Bruno Capaccioli que hoy la ha asistido a Dora con la edición. Por no decir que ha editado este envío, bueno, ahí, ahí, está aprendiendo el método de Mate, cómo funciona esto. Por otro lado, hermoso Mate Live, tuvimos el viernes con Nati Maldini, está por sacar película, algo que pasó en año nuevo, así se llama, se los recomiendo. Si no vieron de vivo estuvo hermosa la entrevista y todo el programa, así que está subido para que lo vean y es inminente el anuncio de en qué va a consistir la transmisión de las elecciones de Brasil. El domingo nos vamos a ver, todavía no puedo ventilar mucho porque va a ser un giro de 180 grados respecto de la última transmisión, pero estén atentes a nuestras redes, arroba somosmatear, porque ahí les vamos a contar de qué va el domingo, para aquellos que no estén obsesionados con Gran Hermano. Bien, eso es todo, el beso a Viola y a Agus también, que me falta saludarlas. Ya saben, odio los lunes, pero me encantan los mates. Gracias. 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 Bye bye. .